Ah, porque yo tengo una lista que es este... mis listas, estoy tratando de hacer listas hace como un año y pico de hacer listas tipo filosóficas Ah, mirá Entonces las listas mías son mi canción, la vida que vos quieras se llama, la vida Ah, ah Esta canción se llama, nos ocupamos del mar, el mar Si, por ejemplo, hago la versión del caballo viejo, el caballo Por lo menos el título El título Si hago ella ya me olvido, ella Como que le mete una onda misterio Es para los músicos, es para tratar de De motivar Esta es la parte del mar Me vas a hacer las olas y el viento, te pido por favor No Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea Es cansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado Y mis ojos en su costado También cuidamos la tierra Y también el trabajo dividido Ella descansa a mi lado Ella descansa a mi lado Y mis manos en su costado Ella descansa a mi lado Ella descansa a mi lado Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea Ella descansa a mi lado Ella descansa a mi lado Y pasa el invierno, y pasa el verano en su costado Ella descansa a mi lado Ella descansa, ella descansa, a mi lado, ella descansa, ella descansa, a mi lado, ella descansa. More wine.